En cuanto, este es el módulo número 3, modelado análisis y diseño sismos resistentes de edificaciones de concreto armado con SAP 2006. Este es el modelo que vamos a realizar en el curso, en el curso en el cual se les ha pasado el plano arquitectónico. A todos vamos a realizar el diseño de la edificación. Y en cuanto al modelo, la versión que vamos a manejar para este curso es la versión del SAP 2000. Tenemos la versión 22.2.0, es la versión que vamos a manejar. Si tienen una versión superior, por ejemplo, la 22.1.0, por ejemplo, no van a poder abrir los archivitos que se les va a pasar. Entonces, no, tiene que ser igual o superior. Por ejemplo, si tienen una versión 23.0.0, que prácticamente es muy similar, ¿no? Entonces, no van a tener problemas, ¿no? No van a tener. Tiene que ser igual o superior. O podría ser la 24, ¿no? La que acaba de salir la última, ¿no? Pero no hay gran diferencia en comandos, ¿no? Entonces, bien. Esa es la versión que vamos a manejar. Si tiene superior, lo van a poder abrir sin problemas, ¿no? En cuanto al safe, en cuanto al safe, la versión que vamos a utilizar es el safe, va a ser la del T.3.0, ¿no? Esa es la versión. Por ejemplo, en la anterior hemos trabajado con la 2016, que es la que la mayoría tiene, ¿no? Pero en este caso nos vamos a basar de este, que tiene una pequeña diferencia, ¿sí? Pequeña, pero los conceptos son los mismos. Entonces, vamos a trabajar con la versión 20.3.0. Si tienen cualquier duda o consulta, me lo pueden, igual, ¿no? Pueden hacer dudas, consultas o comentarios, ¿no? Pueden realizar mediante chat para fortalecernos todo, ¿no? Entonces, la ingeniería es amplia. Entonces, si tienen comentarios, igual podemos ahí realizarlo para fortalecernos todos. Bien. En cuanto a los softwares, vamos a hacer una pequeña aclaración. Nosotros hemos ido trabajando, ya, con lo que es el... Con lo que es el... El CIPCAD. Hemos ido trabajando con lo que es el ETABS. Hemos trabajado con el SAFE, ¿no? Vamos a trabajar también ahora con el SAP 2000 y CIP3D, ¿no? Entonces, ¿por qué tantos programas? Tal vez muchos son nuevos, entonces no conocemos. Entonces, hay familias. Por ejemplo, la familia de CIPCAD. La familia de CIPCAD, ahí tenemos CIPCAD. Tenemos CIP3D para metálicas. Tenemos el Estrúdil y Shearwall para lo que son muros de corte. Parecía sencillo, pero es amplio. Igual no es un curso, tendría que realizarse, ¿no? Tenemos ahí CIPCAD para lo que son armados, ¿no? Y así tenemos Arquímedes, tenemos... Estamos en la familia CIPCAD. Entonces, tenemos Arquímedes, CIPEMED para instalaciones sanitarias. Entonces, tenemos varias familias para lo que es la familia CIPC, ¿no? Y lo mismo sucede en el SAFE, ¿no? Tenemos en la familia SAFE lo que es SAFE para losas, ¿no? Generalmente podemos utilizar también para fundaciones. ETABS para netamente para lo que son edificaciones, al igual que CIPCAD. Netamente para edificaciones, ¿no? SA2.000 es algo un poquito más general, ¿no? Donde tú puedes realizar estructuras metálicas con gran facilidad. Puedes realizar hormigón armado, ¿no? Es más, no es tan limitado como ETABS, ¿no? Tenemos el CCI Detailing. ¿Para qué no es sirve? Para generar planos. No solo el CIPCAD diseña planos. Entonces, también tiene su herramienta, la familia SAFE, CCI. Esa sería la familia, a ver, vamos a ir si tenemos aquí, ¿no? La familia CCI. Por eso vienes, ¿no? Hay con diferentes CCI Coils, CCI SAP. También pertenece a la familia CCI. SAP, CCI Bridge. Para puentes, ¿no? También quedan muy similares, ¿no? Hay que crear los materiales, dibujar el puente, cargarlo y hacer correr, ¿no? Hay CCI Bridge. Tenemos ETABS. Tenemos SAFE. Tenemos, ¿no? Hay ETABS. CCI Detailing. Tenemos, ¿no? Diferentes, en toda su familia tenemos varios programas, ¿no? Entonces, ahí tenemos la familia SAFE. Y lo mismo sucede con la familia Autodex. Entonces, la familia Autodex viene en Revit, ¿no? Ahí viene Revit para lo que es dibujo, AutoCAD. Para el cálculo es para dibujo, ¿no? Ahí. El robot, para lo que es el robot, para lo que es estructura de hormigón armado. Y si quieres dibujar los planos, por ejemplo, el robot es muy limitado. No es tanto como el CIP. Entonces, tiene su herramienta también, ¿no? El robot estructural que hay en día y ya se lo realizan los planos. Y así, ¿no? Tiene bastantes herramientas, ¿no? Bastantes herramientas en su familia, que serían tres familias, ¿no? Entonces, Autodex, CCI y CIP. En este caso, vamos a trabajar con la familia CCI, con el SAFE y el SA2000. Entonces, tenemos unas consultas. A ver. Entonces, sería algún inconveniente. A ver. Si tenemos, por favor, nos ayudan a escuchar el audio. No. Bien. Bueno, cualquier duda o consulta necesita activo los audios. También lo puedes realizar, ¿no? Mediante el audio. Así que está, ¿no? Bueno, no estoy en contacto con eso. Bien. Vamos a iniciar. En este caso, vamos a ir al programa. Vamos a cerrar un momento. Permítanme cerrar. Solo les quería mostrar con la versión que vamos a trabajar, el SAFE. Voy a cerrar algunos. En este caso, antes de iniciar, teníamos unas pequeñas, antes de iniciar, vamos a aclarar unas pequeñas consultas, unas pequeñas consultas que íbamos realizando, ¿no? Entonces, había uno de los ingenieros, para terminar, ¿no? En el anterior módulo que no me ha alcanzado el tiempo, ¿no? Vamos a aclarar para no quedar con esa duda. Entonces, decía, una de las vigas está descolgada, decía, ¿no? Cuando ha alineado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué está separado esto, no? Entonces, no, no está separado, sino que es un tema visual. Ahora lo estamos mostrando con la deformada, que no está separado. Ahí, ¿no? Si vamos en planta, como nos dicen, claramente tenemos la deformada y no está desconectada. Limpiar. Quiero ir en planta. Limpiar. Quiero ir en planta. Como nos dice el ingeniero. En el nivel 2, creo que nos dijo, ¿no? Aplicar. Close, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ¿no? Tiene que alinearse. A ver, vamos a dar, extruir. Ahí tenemos. Entonces, esta era la consulta, ¿no? Sí, ¿qué ha pasado? ¿Sabes con esta? En realidad es un tema visual. Es un tema visual que está sucediendo ahí, ¿no? Entonces, no hay ningún problema. ¿No? Y, ¿no? Que no es lo mismo modelar. No es lo mismo modelar. Una columna centrada ahí. A ver, de otro color. No lo vamos a aplicar. Ahí, una columna centrada. No hay como una cierta distancia, ¿no? Que no está alineada. Pero es válido, ¿no? Entonces, es válido. Que muchos realizan que no hay gran diferencia. Porque este programa de SAP 2000 o de TAP son de análisis. No son tanto de dibujo. No varía mucho, pero si lo pueden realizar como se ha explicado, ¿no? En clase. A ver, vamos a ir a ver en 3D. Sería mucho mejor, ¿no? Mucho mejor. Ahí, ¿no? Nosotros lo hemos alineado. Si podemos visualizar. Este es el ejemplito que se ha realizado, ¿no? La cara de la viga con la cara de la columna. Vamos a ir en el otro también, ¿no? Así se tiene que modelar. No tiene que ser este, ¿no? Ahí queda una cierta, por ejemplo, como este. A ver, vamos a ir. Este es un ejemplo. Entonces, no es lo mismo modelar. Ahí, ¿no? Con una cierta diferencia, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos realizado anterior. A ver si podemos visualizar aquí, ¿no? Ahí podemos visualizar claramente cuando hemos optimizado la columna, ¿no? Se tiene un cierto que, pero esta cara de esta viga está paralela a la cara de la columna, a la cara de la viga, paralela a la de la columna, a la cara de la viga, ¿no? Entonces, ahí tenemos. Todo esto es constante, ¿no? Si bien hemos reducido, pues, ¿no? No podemos reducir en la esquina, sino en la parte interior. Eso sería, ¿no? Bien. Tenemos una consulta, ¿verdad? ¿Cómo se alinean esas caras de las columnas con las vigas? Eso lo vamos a realizar más adelante en el SAP 2000, igual ingeniero. En el ETAPS lo hemos realizado al finalizar el curso, ¿no? Que, bueno, en nuestro proyecto hemos trabajado sin alinear, pero no influye, es válido, ¿no? Como hemos trabajado, ¿no? Bien. Vamos a continuar. A ver, vamos a iniciar con nuestro modelo. Para ello, vamos a ir a definir file. Nuevo, en este caso, no nuevo. Nuevo. Voy a ingresar. Ustedes van a ingresar al ícono de SAP 2000 y se van a abrir esta pantalla. Entonces, están bloqueados todos los comandos, si podemos visualizar. En este caso, le estoy dando nuevo. Vamos a esperar un momento que cargue. Y me aparece la siguiente pantalla, ¿no? Me aparece la siguiente pantalla. Entonces, tenemos varias herramientas para poder realizar el modelado de nuestra estructura, ¿no? Tenemos ahí unas plantillas ya predefinidas, ¿no? Predefinidas estructuras metálicas, un pórtico. Entonces, las más usadas, casi siempre, son las, ¿no? Mediante una plantilla en blanco que podemos traer el modelo hecho de AutoCAD, dos mediante grilla, ¿no? Casi no siempre vamos a tener estas predefinidas, ¿no? Que tú estas predefinidas lo puedes realizar en el AutoCAD, traer el modelo hecho de donde manejas mejor el programa, ¿no? Entonces, lo puedes realizar. Es lo que vamos a realizar ahora, ¿no? Pero vamos a explicar antes unidades kilonewton metro, ¿no? Vamos a explicar cómo sería por grillas, entonces, para poder hacer el uso de estas dos. Vamos a explicar, pero el trabajo lo vamos a realizar importando el modelo, ¿no? Grillas. Entonces, tenemos la siguiente herramienta. Yo lo voy a capturar y me voy a llevar como respaldo al pie. Control-V, ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, me estoy llevando como respaldo, ¿no? Para poder explicarle un poquito mejor. Y le voy a dar OK. Ahí, ¿no? Ya tenemos. Entonces, me pregunta el... Vamos a ir antes de llegar a este punto. Entonces, me pregunta, ¿no? El programa. En la dirección X, ¿cuántas grillas vamos a realizar? Cuatro, o sea, ¿no? En la dirección Y, cuatro grillas. Entonces, vamos a ir al SAP 2000 y contamos, ¿no? En la dirección X me pregunta, uno, dos, tres, cuatro. Entonces, tenemos ahí dirección Y, uno, dos, tres, cuatro. Entonces, solo hemos creado cuatro grillas, ¿no? Cuatro grillas. Es lo que nos estaba preguntando. ¿Podríamos haber colocado más grillas? Entonces, en la dirección Z me pregunta, cinco. Entonces, volvemos a SAP 2000 y vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, ahí tenemos cinco, ¿no? Cinco. Entonces, si queremos múltiples, podríamos haber creado más. Siguiente punto. Me pregunta, en la dirección X, ¿cuál va a ser tu espaciamiento, no? Yo le digo seis metros, dirección Y, seis metros. Entonces, volvemos a letar, al SAP 2000 y le decimos, ¿no? Dirección X aquí es seis. Bueno, todos son seis prácticamente, ¿no? Todos son seis y en la dirección también de este punto hasta este punto, seis. Porque es constante que lo va a colocar a todo. Entonces, ahí tenemos, ¿no? En X y en C. Y también podemos visualizar, a ver... No me permite, ¿no? A ver. Ah, sí, me permite. En la parte inferior, justo aquí en la parte inferior, puedo visualizar las cotas a las que me encuentro. Por ejemplo, si le doy el cero, ahí tenemos, me dice, en X, cero, Y, cero, porque está en el origen. Subo en Y. La distancia, ¿cuánto es en Y? Aquí en la parte inferior van a chequear. Entonces, me dice seis, doce, dieciocho. Entonces, podemos visualizar que está cada seis metros. Es lo que tenemos ahí, ¿no? Seis metros. En X y en Y. Z me pregunta, ¿no? ¿Cuál es la altura? La que no se repite en Z. Tres. Entonces, le decimos, a ser dos mil, aquí, ¿no? Tres metros, aquí, ¿no? Tres metros. Me lo va a colocar en general, porque me va a colocar en Z constante la altura, ¿no? Si podemos visualizar, cero en Z, doy clic en el siguiente punto, Z a nivel tres se encuentra, ¿no? Tres metros, Z a seis metros, Z a nueve, Z a doce. Entonces, ahí tenemos, siguiente punto, me pregunta, la localización, ¿dónde se ubica tu origen, no? Tu centro, y me está preguntando. Entonces, cero, 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 le decimos. Y vamos a alzar, y tenemos el origen en cero, ¿no? Ahí, cero X, cero Y, y cero Z, ¿no? Ahí lo tenemos. También podríamos haber colocado en otro punto el origen, Es la manera, ¿no? De crear las brillas. Y en función de las brillas, podemos dibujar, ¿qué? Las vigas, o columnas, o losas. Por ejemplo, yo quiero dibujar las vigas. Vigas, desde este punto, ahí, ¿no? Y ya me ha dibujado una columna, ¿no? O podría ser una viga. Ahí tenemos las herramientas para dibujar las vigas, para las losas, una viga. O tal vez decir, una, una viga. A ver, clic derecho, ahí tenemos una viga, tenemos una columna, de esa manera, modelaríamos en función a estas brillas. O una losa. Vamos a limpiar, primeramente, y volvamos, ¿no? Desde este punto, ¿no? Clic izquierdo, clic izquierdo, clic derecho, entonces, ahí tenemos la losa, ¿no? La losa. Si no, si se puede visualizar, no se puede, ¿no? Entonces, voy a decir, vistas, permítanme, para poder visualizar un poquito mejor, aquí, fill option, ¿no? Para que me muestre, en área, aplicar. Entonces, ahí tenemos, aplicar, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Hemos dibujado una losa, y hemos dibujado, una viga, ¿no? Viga, columna. De esa manera, podemos modelar nuestra estructura, ¿no? Mediante grillas. Y, ¿cómo editamos, ¿no? Antes de pasar a, mediante el otro método, ¿cómo editamos, ¿no? Tal vez este no sea, por ejemplo, yo deseo que este sea 5, este espaciamiento que sea 3, y 5, ¿no? Entonces, puedo modificar en X, en Y, o en Z. Entonces, en X, le decimos, clic derecho, editar grillas, ¿no? y modificar. Entonces, ahí tenemos, yo deseo mediante espaciamientos, ¿no? No mediante, esto es acumulado, ¿no? 6, 6, 12, 18, son acumulados, ¿no? Yo deseo más fácil, espaciamientos, ¿no? Ahí, espaciamientos. Entonces, me pregunta, grillas en X, o sea, en X, ¿no? Primero va a ser 6, después 3, como dije, 3. También puedo visualizar en este pequeño cuadrito que tenemos aquí, ¿no? Y aquí también deseo, en Y, a ver, en Y, aquí vamos a poder visualizar igual, ¿no? Le voy a dar 4Y, ahí tenemos, ¿no? Y le vamos a dar OK, ¿no? Hasta las elevaciones podemos, esto sería en X las grillas, en Y y en Z, Z para modificar los niveles. Por ejemplo, yo deseo que un nivel sea 4, ¿no? El nivel 2. Entonces, le voy a decir OK, ¿no? Y OK. Entonces, ahí tenemos, ¿no? A ver, ahí tenemos, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Así podemos visualizar. Primeramente en X, hemos modificado, no 3 metros, ahí, aquí 4 metros. Entonces, de esa manera podemos ir creando nuestra grilla, ¿no? Alguna consulta o duda está aquí. A ver, el alineamiento debe ser en todo el perímetro de la estructura, a las columnas, el alineamiento, el alineamiento, a ver, vamos a ir, no solo en el perímetro, ¿no? No solo en el perímetro, vamos a ir a una diapositiva, a este, ¿no? Ingeniero, este, no. El alineamiento tiene que ser en todo, por ejemplo, esta es una columna en la parte central, tenemos en Searching Point, la pizarra, no responde a su columna, no solo en el perímetro, tiene que ser en todas las columnas, tal como se va a construir, ¿no? Nosotros tenemos controlado a las vigas, ¿no? A las vigas, entonces, es lo que, a las vigas, entonces, a las vigas tenemos controlado, entonces, ahí, ¿no? Tienes que alinearlo, no solo en el contorno, sino en todas las columnas, ¿no? Yo he realizado para tres, en el curso anterior, lo hemos realizado con, mediante la herramienta, seleccionando, asignar, frame, insertion point, ¿no? Frame, no me permite, está bloqueado, ¿no? Porque está calculado, insertion point, ¿no? Con esa herramienta hemos alineado, ¿no? Bien, lo vamos a realizar en este curso, igual. Bien, tenemos alguna otra consulta, perfiles para techos, a ver, a pedido del ingeniero, lo podemos hacer, ¿no? Perfiles metálicos en este, en el techo, ¿no? Para, ¿no? Bien, lo vamos a hacer, A pedido del ingeniero, no pensaba, pero, Cristian, ¿no? Lo vamos a realizar, ¿no? Lo vamos a incrementar, este proyectito, si podemos visualizar, no contempla, ¿no? A ver, no contempla, bien, vamos a continuar. Es la manera, es una de las maneras, ¿no? De crear el edificio, ni dibujando, conmigo, es el segundo método, ¿no? El segundo método, lo vamos a realizar, mediante, pero, ¿qué problema tenemos con este? No es una cajita de fósforo, ¿no? Y no todos los proyectos, por ejemplo, como este, a ver, tiene una cierta inclinación, ¿no? Se puede también, ¿no? Pero yo quiero controlar al milímetro mi proyecto, ¿no? Entonces, le voy a decir, aquí, ¿no? Tenemos la carretera, la carretera, la carretera, tenemos aquí la carretera, la carretera, ¿no? Y claramente tenemos el eje de la carretera, ¿no? Calle Oruro, y tenemos una esquina, nosotros nos encontramos en una esquina, y esto no es, no es, bueno, una cajita de fósforo, bueno, podríamos realizar, ¿qué sucede? Pero con estos detallitos, el ascensor, ¿a qué cota? Esta, ¿a qué cota se encuentra? Este otro, entonces vamos a crear tantas grillas que nos van a confundir, ¿no? Pueden manejar ahí, y muchos ingenieros que trabajan con grillas, ¿no? Entonces, uno puede trabajar con el mejor que le parezca, ¿no? Crear tantas grillas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, aquí para esta columna, otro, otro, y otro, ¿no? Entonces, son varias grillas en la vertical que tenemos que crear, ¿no? Entonces, es un poquito complejo, ¿no? Entonces, una de las maneras sí podría ser mediante grillas, ¿no? Entonces, yo le voy a decir mediante el AutoCAD, ¿no? Entonces, vamos a limpiar nuevamente un nuevo modelo, un nuevo modelo, desea guardar el anterior, me pregunta, ¿no? Y ahora sí, ¿no? ¿En qué unidades? No por grillas, ¿no? Yo deseo en este caso, importar desde el AutoCAD, le voy a dar una hoja en blanca, y ahí lo tenemos, ¿no? Se han activado las barras de herramientas, ¿no? Y vamos a llevar, vamos a llevar el proyecto, ¿no? Ahí lo tenemos, el arquitectónico, el arquitectónico, el arquitectónico, a ver, permítame, este es el estructural, el arquitectónico, ahí tenemos, tenemos tres bloques, bloque A, bloque B, y bloque C, nosotros vamos a realizar este, ¿no? Bloque A, bloque A, entonces le voy a decir, pero tenemos un pequeño problema aquí, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? A ver si podemos visualizar en este otro, un poquito mejor, aquí, ¿no? Un poquito mejor ya podemos visualizar. ¿Qué sucede? Tenemos un ascensor, un ascensor aquí, ¿no? Que está en el perímetro, si podemos llamarlo, de la estructura, que no es recomendable, va a generar, ¿qué? torsión, ¿no? Va a generar torsión, es lo que nos dice, en la bibliografía, a ver, vamos a ir, ¿no? Antes de realizar el proyecto, ya podemos visualizar, que vamos a tener problemas, entonces, ahí tenemos, prácticamente tuviéramos, este problema, ¿no? Tenemos, la estructura, y tenemos, el ascensor, en un perímetro, ¿no? Entonces, con seguridad, que vamos a tener torsión, ¿por qué? Vamos a tener el centro de rigidez, del ascensor, aquí, otro color, aquí, ¿no? Ahí, el centro de masas, ahí, un fuerte brazo, una fuerte excentricidad, por la distancia, vamos a tener torsión, ¿no? Como se puede apreciar claramente, ¿no? Ahí, un centro de rigidez, centro de masa, una fuerza de torsión, no va a cumplir derivas, ¿no? Va a crecer, ¿qué? No, las cortanzas, antes, no vamos a cumplir con lo que nos dicen, dos de traslación, y tercero de rotación, entonces, no vamos a cumplir, Con esos puntos, ¿no? Y, pues, esta estructura se va a volver antieconómica y peligrosa también, ¿no? Entonces, hay que tratar de evitar, ¿no? ¿Dónde sería recomendable el ascensor? En el centro, ¿no? Pero a veces, algunos arquitectos nos dicen, ¿no? Yo deseo aquí, ¿no? Como este, por ejemplo, como este proyecto, voy a abrir una imagen para poder visualizar un poquito mejor, permítanme abrir, este, ¿no? Por ejemplo, este es el que tenemos en el perímetro, ¿no? Pero vamos a dar solución a nuestro proyecto. Tenemos una consulta, dice, una duda, si el módulo del ascensor es parapeto, es decir, es un módulo independiente, que se trabaja con una junta siempre, ¿genera torsión? No, ¿no? En ese caso, no, ¿no? No va a generar torsión en género, si trabajaría con una junta, ¿no? Ahí. Pero, ya que estamos trabajando con el ascensor, ¿no? Que le va a dar rigidez a la estructura. ¿Cuál es la función del ascensor, ¿no? ¿Qué nos dice la norma, venezolana, ¿no? Ahí nos dice la norma venezolana respecto de los muros de corte o muros de ascensor, ¿no? La norma peruana no lo dice, pero se demuestra con mucho, ¿no? Con OSAB, ETAS, y claramente se puede decir, ¿no? Nos dice, las estructuras compuestas por losas planas nervadas, apoyadas, aquí, no se consideran, las estructuras, no se consideran aptas para, las estructuras compuestas por losas planas o nervadas, en nuestro caso, apoyadas solamente sobre columnas, o sea, no están apoyadas sobre muros, o sobre columnas, no se consideran aptas para resistir solicitaciones sísmicas, entonces, me dice, que cuando están apoyadas en columna, no siempre, ¿no? Son, no se consideran para resistir a solicitaciones sísmicas, ¿quién? las columnas, ¿no? Si bien resiste, pero, dichas, aquí tenemos una palabra, dichas solicitaciones deberán ser absorbidas mediante la introducción de núcleos, entonces, ¿quién es el núcleo? el muro de ascensor, ¿no? Muro de corte, muro de ascensor, o podemos ir a ver, ¿no? Aquí tenemos, si tenemos un centro, vamos a tener un lateral, o podría ser una esquina el ascensor, también genera torsión, centro de elegidez, centro de masa, ¿no? Entonces, el ascensor, si vamos a un pequeño comentario, creo que lo teníamos, ¿dónde tenemos el ascensor? Aquí, ¿no? Ahí nos dice, ¿no? Ahora vamos a ir, dice, los muros de cortante, a ver, los muros de cortante, usualmente, bueno, en este caso, habla del ascensor, ¿no? En nuestro país son para acomodar los, ascensores, escaleras, o ambos, ¿no? Los muros de cortante, usualmente, se usan en nuestro país, para acomodar ascensores, o escaleras, pero, aquí tenemos otra palabra, pero, no es, no es su mejor función, ¿no? del ascensor, no es su mejor función, acomodar las escaleras, o ser uso como ascensor, su función principal, es servir como un muro de rigidez, para tomar una buena cantidad, de acción sísmica, entonces, son bastante, ¿no? nos ayuda, absorbe bastante, así mismo, ¿no? al cortante. Vamos a continuar, vamos a continuar, entonces, vamos a ir a nuestro plano arquitectónico, ¿no? Se les ha pasado este planito, para que puedan ir seguiendo todos, ¿no? entonces se les ha pasado, se tiene la planta baja, y el primer piso, planta baja y primer piso, entonces, vamos a, esto lo vamos a copiar, voy a abrir un archivito, lo voy a abrir, voy a ingresar al SAP 2000, clic derecho, le damos clic derecho al icono, y abrir ubicación, abrir ubicación, vamos a copiar un archivito, con el nombre de, de SAP DXF, voy a copiar ese archivito, tener mucho cuidado, en cortarlo, ¿no? si no, su SAP se va a eliminar, copiar en este caso, ¿no? copiar, vamos a cerrar, vamos a copiar ese archivito, y le voy a pegar, clic derecho, nuevo, carpeta, vamos a llamarle, ejemplo, clase 1, clase 1, SAP 2000, SAP 2000, entonces, aquí lo vamos a pegar, y este archivito, se lo voy a pasar, ¿no? pegar, SAP 2000 DXF, ahí tenemos, y abrimos ese archivito, abrimos ese archivito, que es un archivito de AutoCAD, ¿no? es un archivito, ¿cuál es la virtud de este archivo? que tiene sus propios layers, ya, ¿no? el elemento frame, el elemento, bueno, viga, columna, cercha metálica, el elemento joy, puntos, que lo reconoce el SAP, el ETABS, el elemento shell, en este caso, muros, losas planas, escaleras, entonces, tiene sus propios layers, que me vas a reconocer, bueno, también puedes realizarlo, con otros layers, ¿no? pero de estos layers, propios del CCI, ¿no? del SAP 2000, entonces, les vamos a traer, a este archivito, SAP DXF, ¿no? voy a traer mis planos, en este caso arquitectónico, Control C, y, donde está mi archivito, aquí, Control V, ahí, ¿no? lo hemos copiado, tenemos una consulta, y el ascensor, se puede ubicarse, de manera perimetral, siempre y cuando, se coloquen placas, en sentidos opuestos, para contraer nuestra rigidez, también, ¿no? sí, se podría, ¿no? hay que chequear la deriva, qué sucede con el centro de masa, centro de rigidez, ¿no? entonces, ellos nos dan una idea, para poder ubicar, también, ¿no? puedes colocar, ¿no? como se menciona, hacer correr el programa, y chequear dónde están nuestros centros de rigidez, y centro de masa, y en función a eso, tomar decisiones, bien, tenemos, en este caso, vamos a colocar los ejes, en las vigas, ¿no? ahí tenemos, ejes en las vigas, en las vigas, ¿por qué en las vigas, no? tal vez dirá uno, yo deseo en las columnas, ¿no? entonces, bueno, personalmente, trabajo en las vigas, que la mayoría lo hace, ¿no? ¿por qué? porque a la hora de construir, por ejemplo, la columna, aún no conocemos la sección, no conocemos, si controlo la viga, entonces, ahí tenemos, ¿no? estoy exagerando con la columna, estoy exagerando, entonces, en obra, puedo replantear, la viga, entonces, ahí, la columna, la columna, ¿no? ¿a qué distancia voy a colocar? entonces, puedo realizar, podría ser, podemos conocer esta distancia, una vez conocida la columna, ¿no? ahí, podemos conocer y construir, ¿no? medimos en obra, ah, he replanteado la columna, quiero realizar la viga, he replanteado la viga, quiero construir la columna, ah, entonces, tenemos ahí, la distancia de la columna, ¿no? entonces, de esa manera, podemos construir en obra, ¿no? una vez conocida, bien, vamos a llevar, en este caso, vamos a colocar eje en todas las vigas, el ancho mínimo de una viga, es 25 centímetros, para ello vamos a ir a la normativa, ahí tenemos, tenemos el ancho mínimo de una viga, para diseño sismo resistente, capítulo 18, sismo, según la norma, y me dice el ancho mínimo, 25 centímetros, en este caso, me interesa el ancho, la altura, vamos a predimensionar posteriormente, ¿no? porque replanteo, lo voy a hacer en el ancho, ¿no? norma boliviana, el ancho, 25, ¿no? y el sismo, ¿no? entonces, norma peruana, para Perú, el capítulo 21, es sismo, ¿no? eso me dice 25 centímetros, ¿no? entonces, vamos a medir nosotros, en el, en el autocad, si realmente es, ¿no? por ahí estamos con 20, pues no estaríamos cumpliendo, estamos con 25, estamos bien, entonces, vamos a colocar los ejes, en todas las vigas, ¿no? iniciamos, para ello, voy a crear un layer, ¿qué layer? ¿no? un layer, en este caso, frame, activo, donde tenemos frame, layer frame, a ver, aquí, ¿no? este, este es el que va a reconocer el programa, SAM2000, como para la cubierta metálica, para las vigas, columnas, ¿no? entonces, elemento frame, y voy a hacer una línea con ese layer, línea, ahí, ahí lo tenemos, entonces, todos los ejes, por defecto, en este caso, están en el centro de la viga, ¿no? puede que no esté en el centro de la viga, entonces, hay que crear si no está, ¿no? creo que la mayoría lo tenemos, aquí del ascensor, del sótano, no lo tenemos, entonces, vamos a crear, en este caso, ¿cuánto es el espesor, ¿no? del sótano, ya que estamos en sótano, antes, en la viga estamos bien, tiene que tener un eje igual, el sótano, entonces, volvemos al programa, el ancho mínimo, del ascensor, del muro de sótano, es, 20 centímetros, ¿no? muros de sótano, ¿no? 20 centímetros, ¿no? ahí tenemos a Argentina, Peruana, ACI, 19 centímetros, ¿no? constructivo, 20, mínimo, entonces, vamos a partir por el mínimo, vamos a ver si requerimos más, después, mayor espesor, pero, este espesor sería 20, vamos a acotar, inclinado, a ver, línea inclinada, de este punto, ahí, ¿no? 20 estamos, estamos bien, estamos con el espesor mínimo, que nos recomienda la norma, entonces, como este no tiene eje, voy a crear, voy a dar un desfase, desfase, 0.1, la mitad, que el eje se encuentre, en el centro, ahí, en el centro del muro, como no tenía, estoy creando, de este, de este otro muro, también, al centro, ahí, aquí, tenemos unas vigas, el eje también, que se encuentra, al centro de la viga, ¿no? Entonces, le voy a desfase, 0.25, clic izquierdo, a ver, sería la mitad, ¿no? 0.125, ahí tenemos, al centro se encuentra, estamos bien, aquí igual tenemos otra viga, ahí, aquí también tenemos una viga, en realidad, mi viga, tenemos que generar pórticos, ¿no? Nosotros, pórticos, como estructuristas, ahí, pórticos, pero, este arquitecto, se le ha ocurrido, crear una cierta figura, ahí, Una cierta figura, que, no trabaja bien, ¿no? la estructura, colocar ahí, una viga no trabaja bien, ahí, como víbora, ahí, 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 ¿no? Hay mala transferencia de esfuerzos, y no es posible, y no es posible, trabajar con pórticos rectos, un pórtico, en planta, no estamos en planta, dos, tres, simétricos, de forma simétrica, ¿no? La distancia podría variar, ahí, ¿no? Podría variar, pero, de forma simétrica, ¿no? Pórticos, pero aquí, este arquitecto, se le ha ocurrido, se le ha ocurrido, colocar, este, una viga, ¿no? Una geometría, entonces, nosotros vamos a realizar una viga, de esta manera, ¿no? Pero no sería recomendable, tiene que ser recto, no es lo posible, ¿no? Hay un espacio vacío, limpio, ¿no? Entonces, vamos a ir a los planos estructurales, y es la forma de, ahí tenemos los planos estructurales, ¿no? Con los acá se ha tomado, y es la forma como se ha creado, ¿no? Con vigas, para ubicarnos un poquito mejor, vigas, columna, viga, ¿no? Entonces, ahí tenemos. Bien, vamos a volver a nuestro modelo, vamos a realizar una viga, entonces, si es una viga, tiene que tener un eje, ¿no? De es fase, 0.125. Ahí, a la mitad, a la mitad, y a la mitad, y a la mitad, a ver, ¿dónde más? Estamos bien. Tenemos una consulta, con los layers, ¿dónde está trabajando, ¿no? A ver, en un momento lo voy a copiar, a ver, dice, Ingeniero, Buenas noches, ¿podría pasar ese KDXF? Se va a pasar, Está en el instalador del SAP DXF, este archivito, está en el instalador ya, ¿no? Yo les he pasado los planos arquitectónicos, y eso hay que darle control C, control B, y lo llevan a ese archivito, y ese archivito DXF es propio del instalador ya, ¿no? Eso se encuentra, El clic derecho, abrir ubicación, y DXF, ¿no? Ahora sí, ¿no? Ahora una vez que tenemos los ejes, vamos a copiar ese layer que hemos creado, este es el layer que vamos a reconocer, ¿no? Como viga, entonces le voy a decir, voy a tabular, NA, más crop, ¿no? Más crop, y voy a seleccionar este archivito, ¿no? De la línea, el layer, el layer frame, ¿no? Solo para eso me sirve, quiero copiar de este, ¿dónde? Aquí, ahora sí, lo tenemos, Ahí podemos controlar, la viga lo vamos a tener, ¿no? Va a ser de 25 hasta el final, pero la columna no conocemos, entonces, vamos a colocar los ejes en las vigas, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Estamos creando los ejes, este en el centro de la viga, este en el centro de la viga, en realidad estoy creando en este momento la viga, ¿no? La viga prácticamente, tenemos la viga, la viga, aquí este es el sótano, aquí tenemos una viga, otra viga, sótano, ahí lo tenemos, también tenemos, a ver, hasta ahí, ¿no? hasta ahí, entonces le voy a decir, escape, escape, y le voy a decir que me muestre para no, voy a seleccionar un layer, en este caso, el layer frame, y le voy a decir que me muestre solo ese layer, ¿no? la hizo, la hizo, seleccionamos, ahora sí, ¿no? y recortamos todo el exceso que no nos sirve, le voy a dar trim, clic derecho, seleccionamos todo aquel exceso que no deseamos, recortamos, ¿no? todo aquello, entonces, solo nos vamos a quedar con los ejes, ahí tenemos, aquí tenemos unas pequeñas, no lo podemos dar, clic derecho, ¿no? hasta ahí, hasta ahí, seguimos cortando, tenemos aquí, ahí, pero aquí no tenemos unas conexiones, ¿no? estamos creando los ejes, entonces no hay transferencia de esfuerzos en el de tabs, ¿no? no hay transferencia, le voy a dar en este caso, extender, extender, esta viga tiene que conectarse con el sótano, clic derecho, extender, ¿no? ahí, esta viga también, viga a viga, aquí igual, ¿no? si no va a ser una viga que va a estar colgando en el SAT 2000, ¿no? ahí, extender, extender, ¿no? podemos unir estas dos líneas, entonces, primero vamos a recortar, para no confundir el trim, recortamos, recortamos aquellos excesos, ¿no? solo estamos uniendo, lo único que estamos haciendo es corregir, ahora sí, pero aquí tenemos, igual, no hay transferencia, en el de tabs, esto va a colgar, o SAT 2000, ¿no? va a colgar, entonces le voy a decir, unir, ¿no? join, seleccionamos, clic izquierdo, clic izquierdo, clic derecho, ahí tenemos, ¿no? ahora sí, ¿no? le voy a decir que me muestre todo en este caso, ¿no? la yon, ¿no? la yon, seleccionamos, ahí, ahora sí, tenemos los ejes, en la viga, en la viga, ahí, ¿no? aquí tenemos, podemos recortar, trim, en pequeño exceso, ahí, entonces ya tenemos todas las vigas, las vigas, ¿tenemos alguna consulta? creo que no, vamos a continuar, el siguiente paso, vamos a realizar unos voladizos, en este caso, de losa maciza, ¿no? ¿por qué de losa maciza, ¿no? tal vez podría haber realizado, como en el anterior módulo, aquí con unas vigas peraltadas, vigas peraltadas, este, no, ahí, y aquí, voy a realizar con losa maciza, porque es pequeñito, ¿no? y también, una losa maciza muy similar, a ver, ¿cómo? vamos a ir a una imagen, ¿no? en este caso, vamos a realizar, a ver, no vamos a realizar con esta tipología, ¿no? con esta tipología, vamos a realizar nosotros con, losa maciza, como esta, como esta, si queremos ganar más, luces más grandes, podemos realizarlo con los voladizos, en este caso, yo estoy realizando para, vamos a ver si su función, o no, pero tal vez uno dirá, yo quiero con migas peraltadas, porque quiero salir grandes luces, ¿no? entonces, si quieren salir grandes luces, recomendable, bueno, se recomendaría con este, como esto, ¿no? por ejemplo, esta es una bidireccional, ¿no? aquí, se apoya aquí, aquí también, si tenemos una viga peraltada, sería recomendable, ¿no? ahí, entonces, esta losa casetonada, se apoya en la una dirección, y dos direcciones, ¿no? ahí, una, en X y E, entonces, se está apoyando en dos direcciones, en cambio, la diferencia, y además, esto es, mientras más peraltadas tengas tus vigas, mayor luz puedes abarcar, en este caso, nosotros vamos a realizar esta, esta es una losa unidireccional, no es bidireccional, no tal vez irá losa maciza, ¿sí? pero ¿dónde se está apoyando? solo se está apoyando en una dirección, entonces, con estas luces, no podemos salir grandes, ¿no? pequeñitas, ¿no? entonces, vamos a realizar con esto, vamos a ir a modelar, eso, en el, en el autocar, ahí lo tenemos, entonces, vamos a decir, este va a ser losa maciza, ¿no? losa maciza este voladizo, y este va a ser mi límite, mi límite va a ser este, ¿no? entonces, voy a decir lo mismo, voy a copiar, M1, Enter, seleccionamos el layer frame, ¿no? o el layer que queremos copiar, clic izquierdo, ahí lo tenemos, clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo, ¿por qué estamos realizando? este solo va a ser el límite, para dibujar nuestra losa maciza, ¿no? ahí, y no al centro, ¿no? no como la vida, solo va a ser el límite, este me dice el arquitecto, este es el límite, entonces nosotros colocamos ahí el límite, ¿no? al milímetro, siguiente, tenemos el ascensor, tenemos el ascensor, en el ascensor, bueno, ¿qué me dice este arquitecto? a ver, vamos a ir, ¿cuánto es el ancho mínimo del ascensor? clic izquierdo, clic izquierdo, ah, está con 15 centímetros, ¿no? 15 centímetros, el ancho mínimo de un ascensor, bueno, en este caso, si vamos a la normativa americana, tenemos, 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 aquí, ¿no? 1 sobre 25, 10 centímetros, me dice, ¿no? generalmente 10, no, 1 sobre 25, pueden realizar la, ¿no? de la altura sobre 25, o si tu ascensor es este, lo vamos a llamar a este L, L sobre 25, esto estaría en planta tu ascensor, ¿no? ahí lo tenemos en planta, L sobre 25, altura sobre 25, o esto le podemos llamar J, ¿no? J, entonces, esta distancia J, ¿no? J sobre 25, el mayor de los tres, es el espesor del ascensor, el mayor de los tres, y el mínimo con este, ¿no? que nos dice, 20, ¿no? entonces, ¿de dónde sale el espesor del ascensor? sería, de, L, puede ser la altura, que generalmente es la altura, ¿no? del edificio sobre 25, el más desfavorable, escogemos eso, entre 20 centímetros, espesor mínimo, 20, ¿no? 20, es el mínimo del ascensor, entonces, ¿pero qué sucede? este arquitecto, me ha colocado, 15 centímetros, ¿no? si vamos a una imagen, igual aquí tenemos unas pequeñas recomendaciones, del ingeniero, Grandi, ¿no? entonces, bueno, él también dice, ¿quién es el ingeniero Grandi? es una, de predimensionamiento, de su experiencia, ¿no? de 35 años, construyendo, ¿no? ¿quién es el ingeniero Grandi? tal vez no lo conocen, este, es, el creador de la norma sísmica, ¿no? ahí lo tenemos, ¿no? creador de la norma sísmica, entonces, él, bueno, tiene, no todos los días, está construyendo edificios, entonces, tiene bastante experiencia, entonces, espesor mínimo de un ascensor, 20, ¿no? tal como nos dice la normativa, ¿qué sucede con este arquitecto, ¿no? me dice, 15 centímetros, tengo que incrementar, voy a borrar, tengo que incrementar, este espesor, pero, lo tengo que incrementar, de adentro, para afuera, ¿no? no puedo tocar, la parte interna, no puedo tocar este, el interior del ascensor, o podemos ir a un catálogo, para visualizar un poquito mejor, ahí lo tenemos, entonces, ¿qué me dice el catálogo? ah, tus cajas, ¿no? esas cajas, esos, ¿no? todo, está ya definido, entonces, me dice, la parte interior, si la flechita me indica, me indica, la parte interior, no me indica la parte exterior, a uno le interesa, de aquí, de la interior, para afuera, cuánto sea el espesor, pero sí el interior, ¿no? porque ya es el calculista, bueno, ya va a calcular el espesor del ascensor, ¿no? pero, me dice, la parte interior, no se toca, ¿no? me dice que es, no tiene su medida, ¿no? ahí, tanto en X, como en Y, tenemos en Y, ahí, ¿no? entonces, la parte interior, no se toca, porque ya viene predefinido, para el armado del ascensor, entonces, volvemos, ahora sí, y vamos a extender, esto no se toca, la parte interior, entonces, vamos a extender, de aquí, para afuera, desfase, 0.1, enter, clic izquierdo, ahí, ¿no? no está al centro, sí, no está al centro, porque mi espesor es 15 centímetros, ¿no? entonces, pero, algo tengo que cumplir, no tocar la parte interior del ascensor, entonces, ahí lo tenemos, cualquier duda, consulta, o comentario, lo podemos realizar, ¿no? bien, ahí lo tenemos, entonces, voy a decir, nuevamente, le voy a decir, quiero copiar el layer, quiero copiar el layer, y lo copio, ¿no? como eje, porque este va a ser eje, le voy a decir, ¿no? ma, más, enter, ¿no? ahí, quiero copiar este layer, ¿dónde? en el ascensor, aquí, 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 aquí también vamos a tener una viga, 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 ¿no? viga, ahí, a ver, ¿dónde más? creo que es todo, ¿no? sí, creo que es todo, vamos a apagar un poquito, para visualizar un poquito mejor, entonces, le voy a decir, solo que deseo ver, el layer, en este caso, el layer, frame, tenemos una consulta, ¿qué pasa si dejamos más grandes, las dimensiones interiores, del ascensor, ¿no? el tema es que, este proveedor, a menos que tú fabriques, tus propios elementos, ¿no? entonces, el tema es que, estas tuercas, todo, todo ya está predefinido, para esa dimensión, el proveedor, lo va a realizar, en esta dimensión, ¿no? esto tiene que prever, y el arquitecto, el ingeniero, antes de modelar, pero el espesor, el espesor, sí, tú tienes que jugar, ¿no? como estructurista, tienes que dar, que no tenga problema, ¿no? rigidez a tu estructura. Ingeniero, ¿por qué se hace, el, eso del ascensor, para tener, en el, SAM 2000, ¿por qué no se hace, en el centro, ¿no? el tema es, el espesor ingeniero, en este caso, ¿no? no estamos haciendo, en el centro, ¿no? por el espesor, porque mínimo, me dice, 20 en la norma, entonces, no lo puedo dar al centro, si le doy al centro, estaría colocando, ¿no? la rigidez, un poquito, ¿no? diferente, en este caso, a, a, 10 centímetros, entonces, si colocamos nosotros, aquí, 10 centímetros, a 10 centímetros, más 10 centímetros, estaríamos con los 20, que me dice, la normativa, y en la parte interior, no estamos tocando, ¿no? bien, vamos a decirle, que nos muestre, solo el layer, ¿no? selecciono el layer, que quiero visualizar, y le voy a decir, en este caso, que nos muestre, solo ese layer, Lion, ¿no? Lion, ahora sí, voy a seleccionar, limpiar, y aquí, en el volarizo, primeramente, esto, si seleccionamos, a ver, es una polilínea, las polilíneas, a ver aquí, las polilíneas, no reconoce, el SAP 2000, no lo va a reconocer, el SAP 2000, esas polilíneas, esas polilíneas, no lo va a reconocer, ¿no? entonces, le vamos a decir, seleccionamos todo el volarizo, y lo vamos a convertir, en líneas, estandear, ahora sí, voy a prolongar, de la de, extend, porque tiene que estar conectado, ¿no? ahí, extend, estamos extendiendo, ¿no? para que se una la viga, los volarizos, los volarizos, ahí, entonces tenemos el ascensor, y, vamos a recortar todo aquello que no nos sirve, ¿no? entonces vamos a decir, trim, primeramente, quiero recortar esto, no, esto no, esto tampoco, eso tampoco, ¿no? así es mi estructura, entonces, ahí tenemos, esto, bueno, tiene que tener una unión, ¿no? entonces le voy a decir, extender, extender, ahí tendríamos el ascensor, ¿no? esto igual, extender, la viga, se va a conectar con el ascensor, viga a viga, extender, aquí no tenemos conexión, ahora sí, ¿no? ahí lo tenemos, ¿no? entonces vamos a realizar también una escalera, muy similar a, vamos a ir a una fotografía, a este, ¿no? este es el modelo, ¿no? de nueva obra, ya sería, un tramo, descanso, dos tramos, descanso, tres tramos, y es lo que tenemos, en nuestro modelo, ¿no? ahí, un tramo, descanso, dos tramos, tres, descanso, tres tramos, entonces vamos a ir, ahí, no, y lo voy a prolongar a este, ahí, y ahí, todavía, un tramo, un tramo, descanso, segundo tramo, descanso, tercer tramo, ¿no? estamos en el nivel del sótano, y mi escalera, mi escalera, tiene, esta inclinación, ¿no? esa inclinación, pero ya en los entrepisos, a ver, vamos a ir a esta imagen, ¿no? ahí, la escalera que está en la parte inferior, tiene una cierta inclinación, porque mi terreno, mi límite, ¿no? entonces tenemos que acomodarnos, pero los siguientes niveles, ya son un poquito diferentes, un poquito diferente, ¿no? ahí lo tenemos, ¿no? voy a borrar, este, quiero no solo una ayuda, una pequeña ayuda, vamos a borrar, y, ahí, entonces la voy a copiar, permítanme, hay una pantalla que no me deja trabajar, ahora sí, ahora sí, voy a copiar todo, creo que ya lo hemos realizado todo, ¿no? a ver, si no estoy mal, creo que sí, a ver, sí, estamos bien, entonces voy a copiar, copiar, y lo voy a copiar en la parte superior, no, con eso nos vamos a quedar, ahí tenemos ya las vigas, tenemos el ascensor, clic derecho, clic derecho, y yo le voy a decir que me muestre todo, ¿no? que me muestre todo, la estructura, quiero visualizar si realmente estoy bien, ¿no? a ver, tenemos los ejes, ¿no? aquí las vigas para la, las escaleras, el voladizo, sí, estamos bien, ahora, el siguiente nivel es diferente, ¿no? como acabamos de visualizar, es un poquito diferente, el, la escalera, ¿no? porque, ya no va a ser, por ejemplo, no todos los niveles van a subir de esta manera, ¿no? esto es porque mi terreno estaba así, ¿no? entonces, los otros niveles ya van a ser más constantes, ¿no? ahí constante, un poquito más, ¿no? como podemos, ya va a ser todo, ¿no? constante, no va a tener una inclinación, entonces le vamos a decir, tenemos la planta baja, y tenemos, el siguiente nivel, ¿no? ahí el ascensor, entonces voy a copiar, tenemos ahí dos, ¿no? borramos, este, ¿no? este sería para la planta baja, copiamos, en el siguiente nivel, tendríamos, diferente el ascensor, ¿no? en este nivel no tenemos, trim, recortar, no hay esto, ¿no? a ver, trim, clic derecho, trim, no hay esto, ¿no? no hay esto, tampoco esto en el siguiente nivel, ¿no? entonces voy a borrar, todo aquel exceso, ahí, y este es un poquito diferente, ¿no? un poquito diferente, entonces me voy a copiar, a ver, vamos a hacer una pequeña lindita, en este caso, para copiar, de esta línea le voy a dar, a ver, ¿a dónde podemos copiar alguna referencia? esta, nuestra línea desea copiar, este, necesito copiar, esta, no quiera el límite, ¿no? el límite, vamos a copiar desde un punto conocido, a ver, copiar, desde donde podemos tener una referencia, ¿no? algo que, que sea el mismo, o del voladizo, y no del voladizo, entonces, copiar, desde este punto, de la esquina del voladizo, a la esquina del voladizo, ¿no? ahí lo tenemos, ¿no? voy a borrar, aquí lo que no me sirve, ahí, ¿no? entonces, le voy a decir, extend, ¿no? voy a extender, una pequeña línea, primeramente de ayuda, ahora sí, ¿no? extend, esto que se extienda, esto que se extienda, ahí, 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 clic derecho, ahora sí, recortar, trim, recortamos, y ahí, ahora sí, ¿no? es lo que tenemos, podemos revisar, tal vez, en arco, ¿no? como se puede apreciar, pero, es lo mismo, ¿no? prácticamente es lo mismo, no va a cambiar el espesor, tampoco el diámetro de las barras, voy a dar, en este caso, MA, más, seleccionamos, clic en el aire que queremos copiar, y clic, ahí lo tenemos, bien, tenemos las dos plantas, hemos dibujado las vigas, ahí, entonces, vamos a borrar todo esto, aquello que ya no necesitamos, seleccionamos, y le damos, delay, y nos vamos a quedar con las dos plantas, con los dos ejes, que hemos creado, entonces, una vez creados los ejes, le voy a decir, antes, aquí, ¿no? en este nivel, la vida continúa, si vamos a un, al plano, a ver, en el plano estructural, bueno, aquí inicia, ¿no? ahí inicia, con cuatro peldaños, pero los siguientes peldaños, ya inician constantes, ¿no? de forma simétrica, entonces, le voy a decir, este, que prolonga, extender, clic derecho, eso ahí, ¿no? que sea constante en todo, porque en todos los niveles, va a ser arranque, una viga de arranque, y una viga de llegada, ¿no? excepto, en el que me va, en el primer piso, donde me va a arrancar, sí, arranca a una cierta distancia, ¿no? del ascensor, una cierta distancia, ahora sí, le voy a decir, le voy a decir, que me muestra una vista, y me muestra en la parte superior, corto isométrico, ahí lo tenemos, ¿no? vamos a hacer una línea, en este caso, deseo saber, qué altura es, ¿no? voy a ir al plano arquitectónico, necesito conocer, la altura, de mi, nivel, vamos a ir, a ver, tenemos, cuánto, tenemos el bloque A, bloque B, creo que aquí, ¿no? me dice, que el primer nivel, ahí tenemos los tres bloques, bloque A, bloque B, bloque C, ¿no? bloque A, entonces estamos en el bloque A, me dice, que el primer nivel, es de 3.06, entonces volvemos, y le decimos, ¿no? 3.06, es mi primera columna, línea, desde este punto, o antes lo podemos llevar al origen, a ver, cuál sería más fácil, lo llevaremos al origen, primeramente, ¿no? aquí, Ipsométrico, podemos volver en planta, todo, entonces ahí, quiero saber dónde está el origen, porque el origen del SAP, va a coincidir con el origen del AutoCAD, 0,0, enter, aquí había estado el origen, ¿no? entonces si no, va a volar nuestra estructura en el modelo, seleccionamos, mover, desde este punto, vamos a mover, ahí, ¿no? al origen, borramos la línea de ayuda, ya lo tenemos en el origen, voy a ir a una vista en Ipsométrico, ahí lo tenemos, entonces, vamos a dibujar la columna que se encuentra, desde este punto, aquí vamos a tener una columna, le damos perpendicular, a una altura de 3.06, ¿no? y lo vamos a mover, mover, desde este punto, a la parte superior, ahí lo tenemos, los 3.06, ahora sí, vamos a copiar las columnas, copiar, desde este punto, el izquierdo, y voy copiando, ¿no? dibujando las columnas, generando pórticos, un pórtico, ahí lo tenemos, un pórtico, otro pórtico, aquí vamos a colocar en la esquina, ahí, ahí, y ahí, ¿no? esto para, ayuda para dibujar el muro de sótano, ¿no? también, otro pórtico, clic izquierdo, ahí, ¿no? aquí vamos a tener una columnita, siguiente pórtico, ¿no? aquí, clic izquierdo, un pórtico, ahí, ¿no? y el último, ahí, entonces, ya tenemos dibujado, el modelo, en, tenemos dibujado, las vidas, tenemos dibujado, las columnas, tenemos dibujado, los límites, para el volarizo, tenemos una consulta, ¿cómo ubico, el punto 0, 0, 0, ¿no? entonces, el punto 0, 0, 0, hemos ubicado, a ver, vamos a ver un escape, línea, le doy línea, hay muchas formas, ¿no? Línea, para que puedan apreciar ustedes, línea, y me voy a dar, 0, tabulo, ¿no? 0, tabulo, coma, 0, coma, 0, enter, entonces, ahí, me dibuja, me va a dibujar esta línea, va a iniciar del 0, 0, del origen, entonces, yo lo único que he realizado, ha sido, posteriormente, mover mi proyecto, ¿no? a esta cota, de donde he iniciado la línea, ¿no? eso sería 0, 0, 0, entonces, ahora, sí, va a coincidir, con el eje, ¿no? Siguiente nivel, dice, bueno, se puede ver la tabla del espesor del muro, a ver, el espesor del muro, ahí tenemos, el espesor del sótano, muros exteriores de sótano, 20 centímetros, ¿no? 20 centímetros, del ascensor, del ascensor, lo vamos a dibujar en este momento, vamos a hacer un predimensionamiento, pero eso lo vamos a realizar el día de mañana, ingeniero, ¿no? para poder terminar con este dibujo, ¿no? entonces, mañana sí, vamos a hacer predimensionamiento de cada uno de los elementos, ¿no? cuando estemos creando las secciones, ¿no? al mismo tiempo de crear, lo vamos a predimensionar, ¿no? conjuntamente, ¿no? el siguiente nivel, el siguiente nivel, ¿de cuánto es? ¿no? 3.06, ah, 2.4, 2.4, 2.4, entonces, todos los niveles son de 2.4, voy a leer, al, al autocad, y voy a crear una columna, desde este punto, ¿qué altura tenía mi nivel? 2.4, enter, esa era la altura de mi nivel, voy a copiar todo, voy a copiar la línea, desde este punto, estoy creando una línea, ¿no? no sé qué columna será, puede ser 40 por 40, pero sí, estoy de algo seguro, que esas son mis vigas, estas no se mueven, lo que sí, posteriormente, voy a alinear la columna, la columna sí lo vamos a alinear, entonces, no nos estamos saliendo del dibujo, porque aún no conocemos, ¿no? entonces, no conocemos las columnas, ¿no? hablando de columnas, había, ¿no? una consulta en los anteriores módulos, ahí hemos dibujado todas las columnas, había una columna, ¿cuándo utilizo una columna circular? entonces, si vamos a una fotografía, muchas normativas, no nos recomiendan en lugares visibles, por ejemplo, como este, el estacionamiento, ¿no? entonces, para evitar, si fuera una columna cuadrada, pues vamos a tener, esta es la columna cuadrada, ¿no? como el estacionamiento es débil, estas esquinas, ¿no? bueno, recomendable sería una circular, en una zona de estacionamiento, pero hay un pequeño problema que muchos cometemos, ¿no? entonces, tenemos aquí, la columna circular, en un piso, estoy en planta, estoy en planta, ahí, y posteriormente, lo que realizan, es cambiar de sección, a una cuadrada, esto, ¿no? es lo que realizan, ¿no? a una cuadrada, y tenemos un pequeño error, esto, no, ¿no? ¿por qué? porque está pisando a la losa, mi columna, ¿cuál? esta partecita, estamos en planta, entonces, eso no es, si bien vas a realizarlo, tienes que realizarlo bien, no es solo cambiar, entonces, si vas a dibujar, una columna circular, como lo tenemos ahí, ah, si voy a cambiar de sección, entonces, lo tengo que realizar, toda mi columna, vamos a volver, toda mi columna, que va a ser cuadrada, en el nivel superior, tiene que pisar completamente, no tiene que salir, no desfasarse en ahí, en un pedacito, no fuera de la, tiene que pisar completamente, la columna circular, no podemos hacer esto, ¿no? como se puede, ambos estamos cambiando sección, o viceversa, si va a ser una cuadrada, una cuadrada, la circular, tiene que estar, no, muchos, no lo hacemos, pisar en una loza, la columna, ¿no? la pobre, y es una carga fuerte, de normal, que nos está llegando, a ver, por lo menos, tiene que pisar ahí, completamente, la columna, no como este primer caso, ¿no? sí, pero es recomendable, en lugares, bueno, muchas normativas, dice, ¿no? entonces, nos dice que, donde es visible, ¿no? entonces, donde se pueda, apreciar la columna, recomendable, realizar circular, ¿no? bien, vamos a continuar, ¿no? con nuestra, con nuestro modelo, nuestro modelo, entonces, ahí lo tenemos, ¿no? lo tenemos, y voy a ir, antes de copiar, voy a crearme, vamos a crear el ascensor, vamos a crear el ascensor, seleccionamos, las pequeñas ayuditas, por ejemplo, todo aquello que nos sirve, para dibujar el ascensor, en este punto, igual, nos ubicamos, este, no todo esto, me sirve, para dibujar mi ascensor, y le voy a dar, copiar, desde este punto, podría haber copiado más, ¿no? entonces, a ver, voy a copiar un poquito más, permítanme, el ascensor, y las escaleras, 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 y este, ¿no? vamos a dibujar también, las escaleras, ahí, y ahí, vamos a dar, en este caso, copiar, una vez seleccionado, todo aquello que necesito, todo aquello que necesito, le damos copiar, copiar, desde este punto, uno, para dibujar el ascensor, dos, para dibujar la escalera, ahí tenemos, tenemos una consulta, dije, ¿no sería mejor tener toda una columna circular? es, ¿qué pasa que en los siguientes pisos? pasa que en los siguientes pisos, solo, tal vez, a ver, en el primer piso, tienes un circular, entonces, tú me dices, ¿no sería mejor, tal vez, dibujar todos, circular en los siguientes niveles? no, en este caso, sería, ¿no? pero, tienes muros, recordá que tienes muros, y a veces tú quieres hacer perder la columna, en los pasillos, entonces, no va a ser bien, que todos los niveles sean circular, puede ser, tal vez, en una pequeña entrada, ¿no? del mercado, donde tenemos un vídeo, y ese vídeo es uno hasta el último nivel, ahí sí, ¿no? vamos a dibujar, no voy a quedar solo con aquello que necesito, a ver, necesito aquí solo el ascensor, el ascensor, no, el ascensor, voy a recortar todo, para no confundirle, solo necesito, la línea del ascensor, a ver, aquí, y aquí, bueno, vamos a borrar todo, vamos a borrar todo lo que se puede, la idea es no confundirnos, ahí, ¿no? a ver, bien, bien, no me permite más, entonces, ahora sí, le voy a decir, dibujemos el ascensor, el ascensor, todo elemento, o sea, área, lo vamos a dibujar con el elemento shell, ¿no? lo que sea, losa casetonada, losa maciza, este, muro de sótano, lo que sea, ascensor con el elemento shell, ¿no? entonces ahí tenemos, pero voy a realizarme otras ayudas, esto puedo borrarlo, ¿no? no me permite borrarlo, entonces a ver, qué sucede, para no confundirle más, voy a borrar un poquito más, trim, ahí, ¿no? ahora sí, voy a borrar todo esto, ¿no? me va a confundir, tal vez, me va a confundir, entonces solo me voy a quedar con el ascensor, no lo podemos dejar ahí, que no influye nada, entonces le voy a decir, esto, este ascensor, tiene una altura de 3.06, no sé si no nos recordamos, copiamos a una altura, 3.06, enter, escape, el otro lo tenemos a una altura de 2.4, entonces, seleccionamos, copiamos desde este punto, ¿a qué altura? 2.4, enter, ahí lo tenemos, entonces, dibujamos el ascensor, ¿no? tiene que estar activado el layer frame, shell, shell en este caso para el ascensor, y vamos a dibujar, no con estas herramientas, sino vamos a tabular, tiene que estar activado el layer shell, y tabulamos 3D face, 3D face, 3D face, ¿no? ahí, 3D face, seleccionamos, ahora sí, dibujamos en sentido antihorario, clic derecho, clic izquierdo, pero tiene que estar en sentido antihorario, ¿no? clic izquierdo, y para terminar, clic derecho, ahí tenemos, lo hemos dibujado, a ver, ahora sí, tenemos una consulta, un momento para responder, ¿no? estamos dibujando, ¿no? nuevamente, tabular, enter, para la última opción, nuevamente yo voy a tabular, para que visualicemos la herramienta, 3D face, ¿no? 3D face, seleccionamos, y dibujamos en sentido antihorario, las paredes del ascensor, ¿no? clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo, enter, enter, ¿no? para repetir la función, le damos enter, terminamos, enter, no importa de qué esquina iniciemos, la idea es que sea antihorario, ¿no? enter, ¿no? enter, enter, ¿no? entonces ahí tenemos la pared del ascensor, ¿no? sentido antihorario, queremos visualizar como objeto, entonces le decimos, visualizar, tenemos eso aquí, ¿no? estoy con el AutoCAD 2020, en este caso, eh, player, visualizar, ¿no? tenemos la dirección, visualizar, en este caso no quiero visualizar, no hay como una línea, sino como un elemento relleno, ¿no? ahí, conceptual, doble clic, ahí lo terminamos, ¿no? entonces puedo visualizar claramente mi ascensor, en este caso, ¿no? es un tema visual que no afecta en nada, ¿no? si no activan, tampoco afecta, entonces le voy a decir, voy a bloquear, eliminar esas pequeñas ayudas, le voy a decir, ¿qué me bloquee? el elemento, share, ahí, y voy a borrar todo, ¿no? selecciono todo, y le voy a eliminar, ¿no? delay, me va a eliminar todo, excepto aquello que yo he bloqueado, el elemento share, ahí tenemos, rápidamente podemos borrar, ¿no? seleccionamos todo, y delay, lo que he bloqueado, no me lo va a eliminar, ahora sí, y le voy a activar nuevamente, el elemento share, ahí tenemos, vamos a responder con cinta, en un momento, seleccionamos y movemos, mover, desde este punto, tan perpendicular, voy a desactivar perpendicular, y mover, ahí, ¿no? y ya tenemos el ascensor, siguiente, movemos, desde, movemos desde este punto, desde una esquina, ¿no? de referencia, desde este punto, ahí, ¿no? ahí está, ahora nos faltaría dibujar, la escalera, dice, ¿qué sucede, al no dibujar, el shell, se hace en favor, el sentido contra, las maimedicinas del reloj, ¿no? en ese caso, ingeniero, los ejes locales, van a cambiar, ¿no? no hay tanto, no hay tanto problema, no hay tanto problema, pero, ¿qué sucede, en la escalera, que vamos a dibujar ahora? eso sí, tienes que dibujar, en sentido antihorario, si tú no dibujas, en sentido antihorario, nosotros, vamos a cargar, unas cargas, carga viva, carga muerta, no estructural, entonces, en sentido de la gravedad, ¿no? entonces, tus ejes locales, cambian, ingeniero, ¿no? a veces, también el otro, también el propio, SAP 2000, a veces no quiere reconocer, ¿no? tenemos otra consulta, dice, si tengo una columna circular, de 40 de diámetro, otra columna continuada, de 40 por 15, pero entre medio, de las dos, una viga de 20 por, no, la columna, la columna nunca puede ser menor, que la viga, ¿no? no puede ser menor, que la viga, no puede ser la columna de 15, y la viga de 20, ¿no? ¿ayudaría la viga? no, o no es posible, ¿no? no, la es, la, a ver, vamos a dibujar, ¿no? y tenemos, este, es mi columna circular, y esta, mi columna cuadrada, ah, no puede pisar, por ningún motivo, estos vacíos, ¿no? al aire, semejante carga, que lo está llevando del edificio, ¿no? estos, no puede pisar, losa, o estar en, ¿no? ahí, en el aire, tiene que pisar completo la columna, ¿no? entonces, si no, es una recomendación, ensanchar un poquito más la circula, ¿no? del entrepiso inferior, ¿no? vamos a dibujar la escalera, ¿no? para la escalera, creo que me falta una línea, esta, ¿no? creo, vamos a copiar, copiar, desde la esquina del ascensor, hasta la esquina, del ascensor, ahí, lo tenemos, la otra, la otra estamos completo, la otra estamos completo, ahora, así, la pregunta, ¿qué altura, no? ¿qué altura? entonces, vamos a ir nosotros a los niveles, para ello nos tenemos que ayudar también con el plano en elevación, ¿no? el primero es de 3.06, 3.06, ¿cuán? ¿de qué altura es mi peldaño? ¿de qué altura es mi peldaño? a mi peldaño es de 17, ¿no? entonces, ¿cuántos peldaños tenemos? 3.06, o 306, a ver, si 3.06, el nivel, dividido, la altura del peldaño, 0.17, enter, tenemos 18 peldaños, ¿no? eso hay que colocar, ¿no? 18 peldaños, entonces, volvemos a ver, al plano en planta, si podemos visualizar un poquito mejor, 18 peldaños, el primer nivel, vamos a contar, aquí, ¿no? 18 peldaños, aquí tenemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? 7 peldaños, 7 el primero, 1, 2, 3, este, porque se encuentra al mismo nivel, serían 7 el primero, al mismo nivel, 7, 8, ¿no? aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tenemos 7 peldaños en el siguiente, ¿no? y aquí tenemos, 1, 2, 3, es 4, 4, es 4 a 4 peldaños, entonces teníamos 18 peldaños en total, si no nos reconozco 3.6, que era la altura, sobre la altura del peldaño, sobre 10, 0, 17, ¿no? la altura, 0, 17, entonces teníamos 18 peldaños, aquí tenemos, 7, más 7, 14, más 4, 18 peldaños, entonces estamos bien, entonces vamos a colocar 4 peldaños en el primer nivel, 7 en el segundo, 7, ¿no? Entonces multiplicamos 4 por la altura, sería, el primer descanso se encuentra una cota de 4, ¿no? 4 por 0,17, que es la altura, tendríamos el primer descanso a 0.68, Ahora sí, ¿no? Ahora sumamos, primer tramo, segundo tramo, serían 11, 11 por 0,17, tendríamos el siguiente descanso a un nivel de 1.87, ¿no? Entonces podemos calcular, ¿no? ¿A qué nivel? El primero, hacer memoria 0,68, 1,87, y el último ya seríamos 3.06, ¿no? 3.06, entonces vamos a copiar, una vez conocido la altura, vamos a ir, ¿no? Vamos a copiar el primero, copiamos, copiar, desde este punto, o podría ser de alguna referencia, ¿no? Desde este otro, desde este punto, ¿a qué altura? primeramente vamos a activar perpendicular, sería 0.68 que se encontraba el primer descanso, Enter, otra ayudita, ¿a qué altura se encontraba el segundo descanso? 1.87, Enter, y el último nivel, 3.06, Enter, ¿no? Hemos creado unas ayudas para poder realizar nuestra escalera, Buenas noches, Shell tiene una previa configuración, simplemente es nombre de capa, es, si vamos al SAP 2000, en este caso asignar, ahí tenemos, Frame, y tenemos, Shell, a ver si tenemos por aquí, Shell, ¿no? Shell, el nombre, ¿no? Nombre, ¿no? Entonces, podría, ¿no? Pero, no, no hay necesidad de cambiarlo, no hay necesidad de cambiarlo, ¿no? Somos el layer, ¿no? Con el que viene previsto, ¿no? No, 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 no lo he hecho intento, el ingeniero no lo he probado, pero, no, porque no hay necesidad, pero, podría, no creo que influya, ¿no? en el nombre, pero el layer sí, ¿no? Ahí tenemos la ayuda, podemos recortar, a ver, este sí, para limpiar un poquito más, vamos a dibujar nuestra escalera, entonces, le voy a decir, con el elemento, 3DFace, 3DFace, nuevamente, tabulamos 3DFace, vamos a tener escape, vamos a tabular, 3DFace, ahí lo tenemos, 3DFace, y dibujamos en sentido antihorario, ¿no? Con SHIFT y FN, y apretando la ruedita del ratón, podemos rotar, ¿no? SHIFT, FN, y la ruedita del ratón, Entonces, ¿dónde arranca mi escalera? Aquí, me sitúo en una posición que pueda visualizar, clic izquierdo, en sentido antihorario, clic izquierdo, este sería el arranque de mi escalera, rotamos con FN y SHIFT, sosteniendo, o no al mismo tiempo, y apretando la ruedita del ratón, ¿no? Me sitúo en una posición donde pueda realizar, ¿no? Aquí, esta es la llegada de la escalera, del primer tramo, primer tramo, ahí tenemos, ¿no? Enter, para terminar, hemos dibujado el primer tramo, vamos a dibujar el descanso, ahí nos posicionamos, un punto donde podamos visualizar, ¿no? Ahí, Enter, para, nuevamente, ¿no? para trabajar con la misma herramienta, o pueden tabular 3DFace, 3DFace, ¿no? Enter, ahí tenemos el descanso, lo posiciono en un punto donde pueda visualizar, Enter, este es el arranque, siempre en sentido antihorario, ¿no? Antihorario, ahí tenemos, hemos dibujado el segundo tramo, podemos dibujar esto en el, en el SAT 2000, ¿no? Pero aquí lo tenemos más controlado a los ejes de las columnas, ¿no? Hay muchos que desean trabajar en el SAT 2000 también, ¿no? Pero el SAT 2000 es de análisis, no es tanto de dibujo, entonces, el AutoCAD está hecho para dibujo, ¿no? Ahí lo tenemos. Entonces, hemos dibujado la primera escalera, ¿no? La primera escalera, y lo mismo tenemos que hacer para el siguiente nivel, ¿no? Entonces, vamos a ir a, en elevación, nuevamente, en elevación, tenemos, a ver, 2.4, ahora es diferente, 2.4, ¿cuánto es el peldaño? No a la altura del peldaño, a ver, aquí, ¿no? 2.4, el siguiente nivel, a la huella, a ver, ¿qué sucede con la huella? A veces, ¿no? Aquí siempre se suele jugar un poquito, es diferente, es diferente, entonces, ¿cuántos peldaños? A ver, vamos a sacar, ¿cuántos necesitamos? 2.4 dividido 0.15, necesitamos 16 peldaños, a 16 peldaños, volvemos, ahí, ¿no? Volvemos al siguiente nivel, sería, 1, 2, 3, 4, 5 peldaños, aquí tenemos 5, siguiente, este se encuentra al mismo nivel, aquí sería, 6, 7, 8, 9, 10, 11, aquí tendríamos 6 peldaños, aquí sería, 1, 2, 3, 4, para que sea simétrico, 5, ¿no? 5, ¿y cuántos peldaños necesitamos? Necesitamos, 16 peldaños, si recordamos, ¿no? 2.4 dividido, 0.15, 16 peldaños, entonces, cumplimos, 5 lado derecho, 5 lado izquierdo, y 6, ¿no? Entonces, ahí, y podemos sacar la altura, ¿no? Sería 5, pero 0,15, el primero se encontraría, ahí, El mismo procedimiento, ¿no? Copiamos, copiar, ¿a qué altura serían 5 peldaños el primerito, ¿no? 5 por 0,15, se encontraría a 0.75, el siguiente, tenemos 6 peldaños, 6 más 5 sería 11, por 0,15, sería 1.65, el último a 2.4, que es el nivel, Enter, entonces, hemos creado esas pequeñas ayudas, tenemos una consulta, dice, perdón, mi consulta era si el layer con el nombre Shell tiene una configuración específica en el AutoCAD, ¿no? Es un layer que reconoce el, 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 el SAP 2000, pero si tú traes, tal vez deseas trabajar, no con estos layers, ¿no? Si no directamente trabajar, modelar en el AutoCAD, está bien, ¿no? También puedes exportar y no tienes problemas, ¿no? Pero, más recomendable sería con este proceso que estamos realizando, ¿no? Puedes realizar tal vez con, con otro elemento, ¿no? Elemento frame, no, no, no solo trabajar, ¿no? Pero sí se puede, se puede abrir una hoja en blanco y empezar a modelar ahí, ¿no? Lo que estamos realizando, se puede y eso exportar directamente al AutoCAD, ¿no? Pero yo prefiero trabajar con esos layers, ¿no? Shell y frame, los únicos dos layers, los únicos dos layers. No en un momento nos vamos a olvidar, ¿no? De estos layers, solo son un layer. Y le vamos a decir, en este caso, que me modele la escalera, ¿no? Con tres defects, tres defects, ahí lo tenemos, modelamos, mismo procedimiento, clic izquierdo, clic izquierdo, antihorario, me posiciono, ahí lo tenemos, enter, enter nuevamente, para iniciar con el mismo layer, no importa de qué punto inicie, pero tiene que ser en sentido, antihorario. Ahí lo tenemos, enter nuevamente, para no estar tabulando, Tres defects en cada momento. A ver, sentido antihorario, segundo descanso, y así pueden modelar la escalera, por más compleja que sea, solo lo modelan, en el AutoCAD, como ustedes manejan bien AutoCAD, muchos manejamos mejor que mi persona, entonces, no podemos modelar en ahí, lo que es, prácticamente, completamente, la estructura. pero si estoy controlando, las vigas, los ejes, no me estoy saliendo, de geometría. Entonces, ahí tenemos dibujado, la escalera, y le voy a decir, en este caso, voy a bloquear la escalera, el elemento Shell, voy a bloquear, ahí lo tenemos, y voy a borrar todo, voy a borrar todo, pero no se va a borrar, lo que está bloqueado, o sea, el elemento Shell, no se va a borrar, delete, de esa manera, podemos limpiar todo, mucho más fácil, y lo vamos a llevar, a su posición, ahí lo tenemos, y lo movemos, mover, desactiva, el layer Shell, otra vez está desactivado, si no, no me va a permitir evitar, mover, desde este punto, vamos en perpendicular, desactivamos, ahí, buscamos, su posición ahí, clic izquierdo, entonces, ya lo tenemos, seleccionamos, la escalera, buscamos un punto, este, en la esquina del ascensor, mover, desde este punto, de la esquina, a la esquina, del ascensor, ahí lo tenemos, estas otras pequeñas ayuditas, que solo eran ayuda, lo vamos a borrar, vamos a dar trim, eran ayuda, en los otros niveles, borramos todo aquello, que no necesitamos, ahí lo tenemos, solo nos vamos a quedar, con el ascensor, y la escalera, seleccionamos, también se puede hacer lo mismo, dibujarlo en el AutoCAD, y luego exportarlo, si ingeniero, esto sería el proceso, esto sería el proceso, para ETABS, o podría ser, el proceso, para SAP 2000, entonces, pero si, hay una pequeña recomendación, en su consulta, en ETABS, tienes que tener cuidado, mucho los niveles, los niveles, entonces, es la única recomendación, cuando en SAP, no vamos a tener ese problema, pero si, lo puedes realizar, respondiendo a su consulta, ya lo tenemos modelado, a nuestra estructura, ya lo tenemos modelado, entonces, le voy a decir, copiamos, este nivel, que es el segundo piso, copiar, desde este punto, desde la esquina, a, aquí, a la esquina del endpoint, para estar seguros, ahora si, ya lo tenemos, los dos niveles modelado, este que se ayuda, borramos, ahora si, y esto procedemos, a exportar, al, ETABS, al SAP 2000, al SAP 2000, entonces, lo vamos a guardar, una vez ya modelado, puede ser más compleja, tal vez la estructura, no, aquí tenemos ciertas irregularidades, entonces, puede ser más compleja, entonces, vamos a guardar, 6AS, guardar, en este caso, en el escritorio, como, 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 DXF, estos son los que me van a reconocer, no, no WG, sino, DXF, ¿no? podría ser 2013, 2010, 2007, 2004, en este caso, 2013, lo voy a dar, en 2013, con el nombre de, plantillo, plantilla, ¿no? ahí, y le voy a dar, guardar, entonces, ya lo he guardado, este modelito, en, en un archivito, en un archivito, ahí, ¿no? plantilla, esto es lo que acabamos de crear, ¿no? eso lo vamos a importar, acabamos de guardar, guardar, como, DXF, ese es el que me va a reconocer, el auto, el SAP 2000, pero hay un punto, que es un inconveniente aquí, ¿no? es, muchos que preguntan, a veces, hija, no quiere exportarse esto, ya lo he guardado, tienes que estar cerrado, ¿qué sucede si no está cerrado? el SAP 2000, no lo va a importar, en este momento, puede importar, 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 AutoCAD DXF, pero si tú no lo has cerrado, el programa, el, el modelado, vas a tener problemas, entonces, tanto en ETABS, o SAP 2000, tienes que cerrar este archivito, cerrar, yo sé que ya está guardado, ¿desea guardar en AutoCAD? no, no, ahora sí, ah, ¿no? ahí lo tenemos, ¿no? con el nombre de plantilla, ¿no? plantilla, entonces, le voy a decir, al SAP 2000, ¿no? es recomendable, ¿no? repito una vez más, tiene que estar cerrado el archivito, y le voy a dar, FI, en este caso, importar, ¿qué archivito? el que hemos creado, ¿con qué nombre? DXF, no era doble eje, era DXF el que nos guardamos, DXF le decimos, ¿no? ahora, ¿dónde lo tenemos? plantilla SAP, abrir, ¿en qué eje? me preguntan, la vertical en Z, ¿va a ser, mi vertical va a ser en Z, ¿en qué unidades? kilonewton metro, ¿no? podemos cambiar posteriormente, pero la vertical va a ser Z, ok, ¿qué elementos? yo he creado con el elemento frame, que podría haber sido mi estructura metálica, y el elemento shell, un elemento shell, el elemento shell, elemento shell, y elemento shell, ¿no? todos los elementos frame, y el elemento shell, aunque solo necesitamos los frame, y los shell, ¿no? no había necesitado el link, ni sólido, pero, no, bien lo vamos a marcar todo, ok, entonces, ahí lo tenemos, ya importado el modelo, pero no se visualiza lo mismo que AutoCAD, ¿no? lo sólido, entonces le decimos, visualizar, general option, fill object, no está desactivado, activamos, ¿no? fill object, me dice, aplicar, ¿qué sucede si le doy a aplicar? solo me va a actualizar, en la ventana, de color azul, que yo estoy trabajando, estoy trabajando, en el lado izquierdo, por eso me marca de color azul, pero yo le puedo decir, que aplique en ambas ventanas, ¿no? esta configuración, aplicar en ambas ventanas, aplicar, la visualización, y close, y ahí lo tenemos, ¿no? ahí lo tenemos, podríamos haber modelado, en el AutoCAD, ¿no? pero, en el SAP 2000, pero tenemos aquí el ascensor, esa inclinación, lo tenemos controlado, ¿no? esta inclinación, lo tenemos controlado, y esta otra también, ¿no? y así, lo mismo, la escalera, entonces, poquito tal vez, o tal vez, alguno desea trabajar, mediante el método, uno lo puede realizar, vamos a dibujar ahora, el sótano, el sótano, para ello, voy a crear, este, voy a crear, podría crear primeramente, el sótano, o podría dibujar una capa, ¿no? y posteriormente cambiarlo, entonces, voy a crear, tal como esto, esto es un layer, por defecto, un elemento, y también voy a crear otro, ¿no? con, tenemos diferentes herramientas, para dibujar los elementos, Shell, o ARIA, mediante dos puntos, le voy a dar mediante puntos, este es el que les recomendaría, para los nuevos, para los que recién están empezando a utilizar, entonces, le voy a decir, que me dibuje, el sótano, clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo, y clic derecho, para terminar, ahí tenemos, ahí, permítanme visualizar, actualizar, a ver, refrescar, creo que no se dibujó, ¿no? nuevamente, a ver, le damos, dibujar, clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo, enter, ahora sí, ¿no? ahí tenemos el sótano, o podríamos haber traído, desde el AutoCAD, también este, ¿no? clic izquierdo, podemos dibujar en AutoCAD, o podemos dibujar, en, SAT 2000, ahí lo tenemos, ya está, el muro, ya se parece a la imagen, entonces, clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo, clic derecho, entonces, ahí ya tenemos, ¿no? bien, ahí ya tendríamos, y nuestra imagen, más o menos, algo, a eso, ¿no? tenemos estas paredes de sótano, ¿no? entonces, vamos a continuar, creando, antes de continuar con el modelado, vamos a continuar con la creación de los materiales, ¿no? ¿qué materiales vamos a crear? vamos a crear, primeramente, podemos crear, antes de crear las secciones, vamos a crear los materiales, ¿qué materiales? adicionar, nuevo, vamos a adicionar un nuevo material, ¿qué materiales? me pregunta, el, el, laminado en caliente, o sea, los perfiles en, y aquellos de alma gruesa, concreto, o sea, vamos a crear un concreto, en nuestro caso, el hormigón, aluminio, puedes crear un elemento aluminio, conformado en frío, ¿cuáles son los conformados en frío? o estil, ¿no? que son muy diferentes, conformado en frío, son los perfiles en C, aquellos que se arman celosías, ¿no? o sea, que son de alma delgada, débiles, se arman celosías, ¿no? a diferencia de un estil, que es un elemento, grueso, ¿no? de alma gruesa, conformado en frío, ¿no? aquellos que se moldean, en frío, ¿no? y entonces, usted tiene que calentar a altas temperaturas, y moldear, ¿no? ahí, el perfil, conformado en frío, vamos a realizar con concreto, conformado en frío, y reverb, que es muy diferente, ¿no? ¿cuáles son las diferencias de estil, conformado en frío, y reverb? Entonces, un estil, es esto, ¿no? de alma, de alma gruesa, ¿no? prácticamente podría ser una columna, un conformado en frío, ese perfil en C, ¿no? aquellos que se arman celosías, cerchas, como son débiles, tienen que armarse los días, y un reverb, ¿no? tal vez se van a consumir algunos, ¿no? muchos los nuevos, eh, van a pensar que esto es estil, ¿no? el acero, ¿no? estil no se refiere a este acero, este es refuerzo, barra de refuerzo, este es conformado en frío, y este es laminado en caliente, ¿no? se arma celosías, prácticamente aguanta solo, ¿no? entonces le decimos, iniciamos, ahí tenemos, steel, conformado en frío, reverb, vamos a iniciar tendón, podemos hacer un tensor, de un timlado, podríamos hacer un post tensado, hotel, entonces podría ser una calamina, ¿no? entonces no hay calamina, voy a crear un material para calamina, en este caso voy a crear, solo vamos a crear tres, ¿no? no podría ser un post tensado, igual, entonces, le voy a decir en este caso, otra, concreto, ¿no? concreto, vamos a crear el hormigón, H21, no me interesa, no podría ser cualquiera, ¿no? 21 megapascales, 28 megapascales, multiplican por 7, 21, 28, 35, ¿no? entonces voy a colocar 28, ¿no? ahí, la cuarta, no interesa porque vamos a modificar, ok, ahí lo tenemos, hemos creado, y le damos modificar, tenemos una consulta, ¿era que decía la planilla del ingeniero? no sé, el DXF, la planilla del ingeniero, se le va a pasar a todos en general, para que puedan realizar, ¿no? creo que tiene limitaciones, pero esto se le va a pasar a todos, ¿no? lo que es el DXF, ¿no? todos los elementos se introducen en el mismo sentido, antihorario, sí ingeniero, todo el elemento shell, para evitarme problemas, elemento, este, antihorario, ¿no? o podemos visualizar en un momento los ejes locales, para responder a su consulta, ¿no? también, ahora, vamos a continuar, en este caso, el hormigón, H21, 25 megapascales, ¿no? ¿podría trabajar para sismo, H21 megapascales? sí, ¿no? porque eso es lo que nos dice la normativa, a ver, vamos a ir para ello, me dice, ahí tenemos, ¿no? tenemos, me dice, según la CI, para cuando es sismo, o sea, vórticos especiales son sismo, entonces, puedo trabajar con H21, la CI, norma peruana, boliviana, GVDS, 2020, H21, ¿no? puedo trabajar, resistencia mínima, 21, ¿no? recomendable, 25, norma peruana, para sismo, ah, para sismo, mínimo, resistencia mínima, 21 megapascales, ¿no? FC no debe ser menor a 21, entonces, sí, puedo trabajar con 21, puedo trabajar con 21, pero no es recomendable, ¿no? ¿no se vamos a hacer? No, sí puedo trabajar, pero no es recomendable, ¿no? 25, este es un solo nombre, en este caso me pregunta, el peso específico del hormigón armado, en este caso yo deseo conocerlo en kilogramos metro, ahí tenemos, nosotros vamos a trabajar con un peso específico del hormigón armado, 2.400, algunos trabajan con 2.500, ¿no? Entonces, si hay mucho dependiendo de cada ingeniero, ¿no? Pero la normativa nos dice 2.400, ¿no? Pero por experiencia, saben mucho, ¿no? Que no es 2.400, sino 2.500, pesa 2.450, ¿no? Lo más desfavorable sería 2.500, que sea más pesado, ¿no? Lo más desfavorable, en este caso 2.400, ¿no? Para cumplir con la normativa. Muy bien, cada ingeniero ve, ¿no? No 2.402, sino 2.400. Módulo de elasticidad, ¿no? En este caso, este ejemplo lo vamos a realizar con inercias reducidas. Entonces, le voy a decir, el módulo de elasticidad crímida en newton milímetros, porque eso es la unidad de megapascal. Esto sí está, no se ha movido, solo ha cambiado de unidades. Ahora sí, ¿cuánto es el peso específico? Para el módulo de elasticidad en concreto, ¿no? Tenemos ahí, según la norma peruana, según la norma ACI, GBDS, entonces tenemos, ¿no? Vamos a tomar del ACI, ¿no? Ya cada país tiene su módulo de elasticidad. En este caso me dice, si tu peso específico, si tu peso específico está en, ¿en mucho cuánto es? Dos mil cuatrocientos, ¿no? Dos mil cuatrocientos. Si tu peso específico está entre mil quinientos y dos mil quinientos, puedes utilizar la fórmula A. Entonces tenemos ahí, ¿no? El peso específico está a dos mil cuatrocientos, ¿no? Dos mil cuatrocientos, solo se lo encuentro en raíz de veintiún, de veinticinco, tendríamos el módulo de elasticidad. ¿No? B. Entonces B me dice, ¿cuándo es el peso normal? ¿A cuál es el peso normal? El peso normal, ahí tenemos, me dice cuándo es el peso específico de dos mil trescientos, o sea, sin acero, Sin armar, ¿no? Puede tomarse como cuatro mil setecientos, ahí tenemos, ¿no? Cuatro mil setecientos. Pero, pero, ¿qué es el módulo de elasticidad? Es la capacidad resistente, ¿no? Que yo tome este, estoy bien, que yo tome esto, estoy bien, ¿no? ¿Cuál es el más desfavorable? Este, ¿no? Entonces, pero la normativa me permite el primero, entonces puedo trabajar con el primero, que yo trabaje con el segundo, no está mal, estás al lado de la seguridad, estás diciendo que tu estructura va a soportar un poquito menos, ¿no? Entonces, yo le voy a decir, no, tal cual como dice normativa, la capacidad, no quiero economizar, ¿no? De economizar, ¿no? Lo vamos a colocar, reemplazando esa fórmula, tenemos ahí, no según la CI, tenemos la fórmula de la CI, A y B, A, el peso específico tiene que estar en kilogramos, y el FC tiene que estar en megapascales, ¿no? Según la 6, ¿no? Reemplazamos datos, 25, 2,400, sería 25,278, nos volvemos, al SAP 2000, 25,000, no 24, pero muy cercano, Ahí se puede ver, 25,200, a ver, 278, 278, tenemos una consulta, y según el TAPS, el SAP 2000 se puede introducir invariablemente cualquier sistema de medida, sí, ingeniero, ¿no? Tiene sus pequeñas diferencias, ¿no? Esto podría estar hablando de CCI Bridge, TAPS, o SAP 2000, ¿no? Entonces, ambos, ¿no? Tienen que crear los materiales, tal como estamos realizando, tienen, por ejemplo, el SAP 2000, aquí prácticamente aquí pueden modificar las unidades, en cambio, en el de TAPS, ah, tienen que modificar en la parte inferior, ¿no? Entonces, aquí es mucho más rápido, ¿no? Mucho más fácil, este, las cambian las unidades. Siguiente, me pregunta, el peso, el FC, ¿qué me decía la normativa? Me decía, vamos a ir, recomendable, ¿en qué unidades está? 25 megapascales, ¿no? Entonces, con decimales, ¿no? Completo, 25 megapascales, volvemos, y le colocamos 25, ¿no? No es 27, sino 25, ahí, ¿no? 25 es lo que me dice la normativa. Entonces, 25 megapascales, no es 250, si cambiamos a kilogramo metro, no es, o kilogramo centímetro, ¿no? no es 250, ¿no? 21 megapascales no es 210, este, kilogramos sobre centímetro, no, varía, es muy cercano, pero varía. Cumplimos normativa con cualquiera, 210 o 21 megapascales, cumplimos, ¿no? Pero hay una diferencia, En este caso, deseo que, newton milímetro, newton milímetros, 25 megapascales. Ok, hemos creado el hormigón. Ahora vamos a proceder a crear este, el, el acero, el acero, Adicionar nuevo. En este caso, ¿qué? Reval. Reval. ¿Qué grado, no? Aquí multiplicamos por 7 igual, 7 por 4 sería el 2, 106, 42, 420 megapascales, y el acero 5 mil. Nosotros vamos a trabajar con un acero 5 mil, ¿no? El más cercano no es 5 mil, sino que este es el más cercano, ¿no? Y vamos a modificar ese valor. Ok, entonces, le damos editar, modificar. Ahí tenemos REVAR, tenemos una consulta. Ingeniero, ¿qué tipo de suelo está tomando en cuenta? Disculpe, todavía no estamos en suelos, ingeniero, no, estamos en el proceso de modelado, vamos a, cuando estemos trabajando con el 6, vamos a trabajar, ¿no? Con suelos. Todavía estamos en proceso del modelado, ¿no? Hay que cargar, analizar, detallar el arno armado, y pasar, ¿no? A las fundaciones. En este caso, vamos a ver si es rosa de fundación, o son zapatas, ¿no? O con vigas de atado. Vamos a continuar. Me dice el nombre, este va a ser un acero 500 megapascales, 500 megapascales, ¿qué grado? Ahí, el peso específico, me pregunta, no conozco estas unidades, entonces, le voy a cambiar, en unas unidades, por ejemplo, para el acero, ahí tenemos el acero, tenemos el acero. Me dice, el peso específico, 7,850, que está en cualquier bibliografía, ¿no? Entonces, le decimos, en kilogramos, metro, me dice, Kilogramos, metro, esa es la unidad de éxito, ¿no? No es 7,849, sino 7,850. El módulo de elasticidad del acero, le voy a dar, en este caso, en tonelada, milton milímetro. En eso está la normativa. Entonces, volvemos a la normativa, ahí tenemos el módulo de elasticidad, para, este, para la norma SI, peruana, boliviana, no, hay la norma ecuatoriana, la argentina, todos están con 200,000, ¿no? 200,000 redondos megapascales. Volvemos a lezar, megapascales, newton milímetros, es megapascales, no es 199, ¿no? Entonces, es 200,000 megapascales. Si per cá, es muy limitado, este valorcito, este valorcito, para SI, per cá, bueno, no es prácticamente, ¿no? Por ejemplo, no hay configuración que exista, ¿no? Entonces, aquí limitamos, el SAP 2000, un valor mucho más preciso, ¿no? No es como SI, per cá. Por ejemplo, coloca en función a la normativa, ¿no? Los proveedores de SI, per cá me dijeron, coloca en función, está en función a la normativa, yo reviso, hace mi pregunta esa, ¿no? Entonces, siempre estoy con ellos, a veces, viendo los cursos, y pues me pregunté, ¿no? Entonces, me dijeron, ¿está en la salida de datos? Está en función a la norma que tú elijas, el módulo de las, no tiene para configurar, yo revisé, salida de datos, a la salida de datos, tanto en CIP3D, CIPCAD, está con 1000, 1000, este, 1000, 2000, ¿no? 2000, 203 está, 203.105, si mal no recuerdo, sí, está con 203.000, y es muy diferente a 200.000, ¿no? Estás diciendo tú que resiste más, estás diciendo, Entonces, no es real, ¿no? No hay una herramienta para modificar, pero, pero estamos con, aquí sí, aquí sí podemos colocar con decimal en la resistencia, módulo de elasticidad, ¿no? Tanto en ETABS como en SAM 2000, ¿no? La resistencia, 500 megapascales, es el acero que tenemos en el medio, ¿no? Entonces, aquí sí estamos modificando, El acero, anterior era solo nombre que hemos colocado, ¿no? Pero me daba un valor muy cercano a 500, ¿no? Lo hemos modificado a 500. Ok, este va a ser un acero para flexión y compresión. Flexión y compresión. Entonces le decimos, ok, ok, ahora sí, no hemos creado el hormigón, hemos creado el acero a flexión y compresión. Vamos a crear, ¿por qué a flexión y a compresión? ¿Y por qué otro acero a copic material? ¿Por qué? Ahora, un acero, 500 megapascales, a cortante y torsión. A cortante y torsión. ¿Por qué otro acero, no? Si hubiera tenido, por ejemplo, un acero 420 megapascales, no hubiera tenido problema. Ok, suficiente con ese. Pero el problema es que mi acero es 500, no es 420. Entonces tengo que crear otro acero, porque la normativa, la normativa, ahí, ¿no? Me dice, el acortante, acortante, no puede fluir, la CI, me dice, no puede fluir, ah, más de 400 megapascales, ¿no? Para acortante, no debe exceder 420 megapascales, ¿no? O lo que me dice, en este caso, la normativa ecuatoriana, ¿no? Ah, el diseño de refuerzo para torsión, no debe exceder 420 megapascales. ¿Qué hace CIPCAT? Aquí tenemos, tenemos, en este caso, a CI, está con sismo, acción sísmica, ¿no? Y tenemos, tenemos, quiero ver, ahí, aparentamos, un pequeño error. En este caso, podemos visualizar, pero, ¿no? Me realiza el armado, pero esto, es la única ventaja, ¿no? De las siguientes versiones nuevas, que te puede, es un tanque elevado, que te puede realizar el armado, ¿no? Para que, bueno, yo no podía haber explicado con la última versión, pero el problema es que no van a poder hacer seguimiento, entonces, solo es un tema visual que incrementa, ¿no? Unos pequeños parámetros, que no, y tú sabes, en 2019, ningún problema vas a tener, en la última versión, ¿no? Los planos los podemos visto en planta. Entonces, le voy a preguntar sobre esos 420, vigas, editar, selecciono, y ahí, ¿no? Entonces, le voy a decir cortante a sisma, ¿no? Cortante a sisma, montañas, no sísmicas, sísmicas, ah, sísmicas, ah, él me limita, él me limita, ahí, ¿no? 420 megapascales, ¿no? No puede fluir, él lo realiza, él sí, muchas cosas, lo realiza de forma automática, pero, también, no es, no es tan conveniente, ¿no? Porque en ningún momento he colocado aquí, ¿no? Bueno, aquí sí está con 400, ¿no? Pero él lo hace de forma automática eso, ¿no? Entonces, nosotros, no, en SAP 2000, se tiene ciertos, como que tiene ventajas y también desventajas, ¿no? Pero las desventajas no son también fuertes, ¿no? Entonces, esto va a ser, como me dice la normativa, que puede fluir solo 420 megapascales como máximo, ¿no? Estamos cumpliendo, ¿no? Entonces, para cortante y torsión, no puede ser solo un solo elemento para flexión, Entonces, no puede ser solo un acero y un hormigón, ¿no? Tiene que cumplirse esa limitación, Esa diferencia entre ETAPS y ZPK, es que ETAPS y tanto como SAP 2000 como ETAPS hay que crear, por ejemplo, a ver, vamos a hacer un ejemplo, vamos a ir los materiales, ¿no? Ah, ZPK lo crea de forma automática, tú le das un clic y ya tienes el acero o el hormigón, aquí tienes que crear tú, ¿no? Tienes que crear en SAP 2000 ETAP o CCI Bridge, ¿no? Entonces, tienes que crear el material, las combinaciones, ese es uno, material, combinaciones, ah, ZPK crea de forma automática las combinaciones, ¿no? Automática, automática, SAP 2000 ETAP, CCI Bridge, ah, tú tienes que crear tus combinaciones, ¿no? Crear, entonces, ahí, ¿no? Las cargas, ¿qué tipo de cargas actúa? Viva, carga muerta, carga viva, casi, casi ya viene predefinido, ZPK, ¿no? Aquí tú tienes que decirle, ¿qué cargas va a actuar de nieve, de viento? Entonces, ZPK hace muchas cosas de forma automática que tampoco son desfavorables, muy favorables, como el efecto P-Delta, que no lo hace de forma precisa como estos programas, como el SAP 2000 o el ETAP, ¿no? Entonces, esto es un, tiene ventajas y desventajas, ¿no? Pero, este, entonces, cada uno, cada uno, no puedo decir que es un programa malo, entonces, tiene sus ventajas y desventajas cada programa, pero, resultados más finitos, bueno, el ETAP, SAP 2000, ¿no? Entonces, la ventaja es que a veces, ¿no? El armado también, ¿no? Es IPK que tiene un gran, ventaja en ese, en esa área. ¿Y se puede aumentar el voladizo a dos metros para realizar el análisis? A ver, estamos modelando, ¿no? Vamos a ver, vamos a analizar si realmente este voladizo también cumple, aún no sabemos si cumple o no cumple, ¿no? Ingeniero, si quisiera trabajar con 420, solo crearía un solo material de acero, exacto, ingeniero, ¿no? Por ejemplo, en Perú, trabajan solo, creo que llega al acero 420, entonces, tú tienes que, no solo un material, porque ya estás, ya estás cumpliendo, ¿no? Con la fluencia del acero a 420, ¿no? Entonces, no hay necesidad, Sí, no hay necesidad, un solo acero 420, ¿no? Si tú trabajas con 420. Entre TAPS y SAP 2000, ¿cuál es el mejor? Bueno, hay otra consulta, ¿no? Los edificios más altos hasta el día de hoy han sido creados con el SAP 2000. Siguiente, ¿quién lo sigue? ETAPS, CPK, ¿no? Entonces, bueno, el CPK ya está actualizando rápido y bueno, bueno, como ETAPS también, ¿no? Pero el ETAPS está diseñado netamente para edificios de concreto armado. SAP 2000 es un poquito más libre. Tú puedes realizar cualquier, hacer un análisis, por ejemplo, ¿no? A punzonamiento, creas tu material, si aguanta o no a punzonamiento, puede ser tal vez un tanque, una mesa de una sala de un equipo de laboratorio. Entonces, tiene muchas ventajas SAP 2000, a diferencia, es más libre, ¿no? Pero en edificios, a veces, sí, ETAPS tiene muchas ventajas, donde puedes visualizar la deliva, ¿no? De una forma muy fácil, cosa que en ETAPS, en SAP 2000, no lo podemos realizar, ¿no? Dice, ingeniero, para las estructuras metálicas en qué, debemos fijarnos en qué especificaciones en productos, saber si lo debemos modelar en frío o en caliente. Eso, el día de mañana lo voy a crear con unas imágenes, ¿no? Sé que muchos nos indican, es caliente, que es frío, tal vez pensarán que se construye en caliente o tal vez en frío, ¿no? Es la forma de modelar el perfil en el proceso de fabricación, ¿no? Entonces, vamos a revisar, no he creado, en un momento, no he creado el material aún, el día de mañana lo vamos a crear, ingeniero, ¿no? Bien, vamos a darle pase al encargado para que pueda realizar algunos anuncios y vamos a escuchar, ¿no? Al ingeniero, ¿no? Bien, por mi parte continuamos todos los mañanas y que tengan buenas noches y le damos pase al encargado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!